Venga, eh... Ya está, eh... Vale, eh... Solamente, ¿qué palabra nos quedaba? ¡Cangrejo! 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 Ha tenido poco efecto, ya no digo a mal lo de que podéis decir que uno no hace eso. Cuadrupedia podéis hacerlo todos, vaya. ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! Haced la cuenta, haced la cuenta... ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué ganado! ¿Qué dices? ¿No lo has visto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es que a mí no me caos de asco! ¡Chiqui! ¡Ojo de asco ahí de cámara! ¡Jajaja! 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 Bien, eh... Una cosa... Eh... No es que quiera... No es que quiera dejar de jugar. Es que es la hora. Ha sido fantástico. Os lo habéis pasado muy divertido.